Novena al Beato Jorge Matulaitis, Renovador de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción Día 3 Padre y Protector de los Huérfanos Poner en práctica la Palabra de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados, es decir, no conforme a otros intereses particulares, sino trabajar en favor de los demás y no para uno mismo. A Dios siempre le importan los pobres, el huérfano, la viuda, el emigrante, la justicia, la misericordia. Beato Jorge, que hiciste caridad con los huérfanos y los socorriste, enséñanos a seguir tu ejemplo ante tantos niños necesitados en nuestras ciudades y pueblos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú, que en la diversidad de las lenguas humanas reúnes a los pueblos en la única fe, envía tu Espíritu y todo sea creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con el don del Espíritu Santo conduces a los creyentes a la plena luz de la verdad, concédenos el gustar en tu Espíritu, la verdadera sabiduría y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre amoroso, te deseas la salvación de todos tus hijos. Te doy gracias por el corazón generoso del Beato Jorge, que abrazó con su amor a personas de todas las naciones y se preocupó por la unidad de tu Iglesia. A través de su intercesión, te pido que derrames en mi corazón ardiente amor, celo y valentía, para que siempre esté listo para servir a la Iglesia, fortalecido por tu gracia, que siempre sepa estar atento a cuidar su belleza espiritual. Por tu inmaculada concepción, oh María, que sea mi cuerpo puro y mi alma santa. Oh bendita Virgen, concédenos de tu Hijo la gracia de amarte más, para tener más confianza en ti y valorar todavía más tu glorioso amparo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, a ti nos encomendamos, protégenos contra el enemigo y recibenos en la hora de la muerte. Oración para pedir una gracia. Oh Dios, nuestro Padre y Señor, que siempre me cubres con tu providencia y cuidado, recibe mi humilde petición, y por medio de la intercesión del Beato Jorge, que tanto sufrió por tu gloria y por el crecimiento de tu reino en la tierra, concédeme la gracia. Y en estos momentos pedimos la gracia que deseamos. Que te pido con total confianza, prometiendo vivir de ahora en más, en mayor fidelidad a tus mandamientos. Amén. A continuación, rece un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Amén. 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 Gracias.